Y... Llegamos. Ahora sí. Hey, chimba de casa, ¿sí o qué? ¿Cómo la ves? Sí, bella. ¿Y eso de quién es esta casa? Ah, de un parcero que tengo por ahí. Me la prestó. Imagínate, nunca la usa. Desperdiciada. Vení, vení, seguí. ¿Eso? Cheli, ¿vos le dijiste que venías conmigo? No, relajate, que la única persona que sabe que vos estás aquí es Vanessa. Ah, y Eric. Así que aquí puedes estar tranquila, relajada, puedes hacer lo que quieras y puedes pensar en tu próximo paso. ¿Ya viste? Ya viste, vení, 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 vení. Ay, Charly, lo que menos quiero en estos momentos es pensar en eso. Hey, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué te pasa? Bueno, te puedes dejar. Mucho menos de Juancho. Mira esto. Un tiburón. Pues, como Grey Shark. Cometelo. Cometelo, uno. Ay, tan cansona. Ey, princesa, vení. Yo entiendo lo que está pasando entre vos y Juancho, pero Juancho ya es un varón hecho derecho. Que entienda que te perdió, que las cosas se acabaron, punto. Yo entiendo por lo que está pasando, el dolor que estás sintiendo y eso me mata. No, pues, yo también. Yo estuve cuatro años en la cana. Mientras que vos, ¿qué? Estabas con tu familia, viviendo la vida perfecta, todo feliz. La vida perfecta no existe. Hicimos lo que pudimos mientras nos duró y... tuvo mucha paz y mucho amor. Y a mí realmente lo que... me... me aterra, me da mucho miedo, es que eso no lo vuelva a tener nunca más. Lo vas a tener. Relájate. Disfruta. Todo bien. ¿Y qué sé? Todo bien, todo bien. Me afané, me afané. Es que tenerte así cerquita me vuelve... como loco. Bueno. ¿Te gustó? No. Pero es que sí me gusta mucho. Es tuyo, princesa. Todo lo que quieras. Hazle. Gracias. De verdad. Con todo el amor. ¿Te volvés a Medellín? Eh... pues, decime vos. ¿Quieres? Quédate si quieres. Voy por la maleta. ¡Sí quiero! ¡Sí quiero! Benito Ayu. Por favor. Quémame con el fuego.